Cómo lo ves a Caruso enfrentándolo al que nunca perdió? Caruso tira los golpes así. ¿Cómo tira Caruso? ¿Por qué Caruso usted dice que tira la mano así? Caruso, Caruso en la pelada te la puso. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡No, no, no! ¡No estaba en el canal! ¡No saliste a la puerta y te cagaron la trompa! ¡Calla! 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 ¡Calla rodilla! ¡No, no! ¡No lo pelé! ¡Se va la chica! ¡Venga para acá! ¡No lo pelé! ¡Me la empataste a la chica! ¡Me la empataste a la chica! ¡Se va con el perdedor! ¿Usted estaba en el canal, en la puerta de 3Sport? No, yo estaba haciendo la nota. Hicimos la nota nosotros en el canal. Sí, sí. Él saludó. Todo muy lindo. Le dimos dos regalitos. Salió a la calle y lo cagaron la trompa. ¡Y cobró la entrada! ¡No lo pelés! ¡Yogió a la mue! ¡No lo pelés! El re! ¡No lo pelés! ¡No lo pelés! La Créام challenge con dios Nick!!